La calle, lugar de salve de quien fuera Tu vida corre peligro una vez meterte en ella Donde en cada bulla se rompen botellas Odio, envidia, na, y muchas peleas Todo el mundo va del gangsta, del más fuerte A veces salen con la suya, los más inteligentes Negocios sucios, si eres rico de repente Watch your back nigga, porque te vigila otra gente Hoy es tu victoria, mañana estás triste Se notará al fondo, que algún business tú perdiste Piensa, reflexiona, recuperarlo al día siguiente ¿Quién quiere ser el siguiente? No subestimes a nadie, nadie es pequeño enemigo Si de algún modo te alarmó es porque algo traen consigo Pero el mayor es mayor, sabrá como reducirte Con la experiencia, solo puede deslucirte Traición, asesinatos, muchos negocios sucios Fácil de adoptar cualquier asqueroso misión La calle es peligrosa, todo el mundo juega sucio Muchas veces puedes salvarme cuando eres listo Watch your back nigga, no tengas confianza Watch your back nigga, pueden darte por la espalda Mira, watch your back nigga Este juego es así, si un poco te descuidas Este puede ser tu fin Vivir a enfrentamientos con la policía Tarea difícil y hay que vivir día a día Amargada realidad, vivir esta pesadilla Víctimas en las dos partes, entre comillas Be careful, hay negros que dan por la espalda Buscan a putas que no las cuesta bajarse la falda Peleas callejeras, banda contra banda Traición, asesinatos, es la guerra santa Aquello que juraste es tocar, no estás tocando Ganja, marihuana, estás desnifando Posiblemente, ja, pierdas el control Vas de loco por ahí, te atropella un Nissan Patrol Es de valientes meterte en nuestros business Lo que no tienes en casa se consigue en la calle No se aprende na', entre cuatro paredes Abre las puertas, aprende nuevas lecciones Traición, asesinatos, muchos negocios sucios Fácil de adoptar cualquier asqueroso vicio La calle es peligrosa, todo el mundo juega sucio Muchas veces puedes salvarte cuando eres disco Watch your back, nigga No tengas contienda Watch your back, nigga Pueden darte por la espalda Better watch your back, nigga Este pueblo es así, si un poco te despidas Este puede ser tu fin Traición, asesinatos, muchos negocios sucios Fácil de adoptar cualquier asqueroso vicio La calle es peligrosa, todo el mundo juega sucio Muchas veces puedes salvarte cuando eres disco Watch your back, nigga No tengas contienda Watch your back, nigga Pueden darte por la espalda Better watch your back, nigga Este pueblo es así, si un poco te despidas Este puede ser tu fin No tengas contienda ¡Oh, no tengas contienda! Gracias por ver el video.